Lo primero que sepáis que el meta para corta distancia en la temporada 5 está super disputado Y es que tenemos diversas opciones, que si la Lackman Sub, la ISO 45 y también está todo el mundo con la Bell 46 Pero si me tengo que quedar con alguno de los tres, creo que la Lackman Sub es el mejor de todo el juego Así que te voy a explicar toda su mejor clase Donde en la bocacha ya sabéis cuál es el que utiliza toda la peña El E38 Falcon de 226mm que te aumenta dos características para corta distancia Y son velocidad de movimiento y velocidad al apuntar con la mira Y como ya sabéis, un accesorio que te aumente estas características, en concreto la velocidad de movimiento Es muy difícil de encontrarlo Y por mucho que te quite velocidad de la bala y control de retroceso, te aseguro que merece muchísimo la pena Y para todo el mundo que quiere utilizar el arma como complemento sniper, que sé que hay muchos Aunque yo sinceramente no lo recomiendo Te tendrías que poner el F-Tag M-T 30,48cm Que te aumenta las míticas características para larga distancia Pero sin embargo va a hacer el arma mucho más lenta El láser que utilizo en casi todos los subfusiles es o el FSS OLV o el LZR VLK de 7mW Porque te van a permitir apuntar mucho más rápido En este caso el LZR que te aumenta velocidad al apuntar con la mira Y tiempo de sprintar a disparar Por lo tanto, mucho mejor para corta distancia Y por último te aumenta la estabilidad al apuntar Que va a permitir que el arma se balance un poquito menos de lado a lado Para todo el mundo que no tenga desbloqueado este accesorio Que sé que sois muchos, que no tenéis todos los niveles de las armas Quédate con el Quickfire de 1mW Que te aumenta velocidad al apuntar con la mira y también está muy bien En la culata de la LAKMAN SUB, ya sabéis que la que llevo utilizando durante meses Es la Mi Rekord 56 estándar Y es que es normal, está muy rota Es un accesorio que te va a aumentar el control de retroceso Y te va a permitir que el arma se mueva un poquito menos Y encima velocidad al sprintar que te va a hacer ir más rápido Y bueno sí, lo único malo es que te quita velocidad de movimiento apuntando Al apuntar con la mira Y de movimiento al agacharse Pero no te preocupes porque es mínimo De hecho no se va a notar para nada Y por cierto, para todo el mundo que quiera poner FT Mobile MOS Singular TLM No te lo recomiendo para nada Y sobre todo esta tercera Porque te va a aumentar el retroceso muchísimo Y créeme que vas a fallar más balas Y no merece la pena En el tipo de munición ya sabéis que yo habitualmente utilizo dos El 9mm de alta presión más P Y el 9mm frangible Te voy a explicar cada uno de ellos Donde en este caso el frangible Va a provocar que el enemigo tarde un poquito más En curarse cuando le dispares Y luego estaría el de alta presión más P Que aumenta el estremecimiento del objetivo Y tú cuando dispares a un enemigo Su retroceso es como que va a aumentar Y se le va a balancear digamos Un poquito más el arma Y por lo tanto vas a tener más probabilidades de matarlo Porque claro, si aumenta su retroceso Va a fallar más balas Y por lo tanto yo me quedaría con este accesorio Porque creo que es el mejor Cargador el que utiliza todo el mundo en la Lightman Sub Ya sabéis cuál es Cargador con 40 proyectiles Y es que es normal Porque el de 50 balas es más lento que un tractor Y bueno, a lo mejor exagerado mucho Pero es que no merece la pena Porque te quita muchas características De velocidad a la punta de la mira De velocidad de movimiento Y también de la rapidez de recarga Así que de verdad Quédate con el de 40 proyectiles Que va a recargar mucho más rápido Y de verdad te vas a mover mucho mejor Pasamos con los ajustes Pero recuerda que si no te sale la pestañita verde De ajustar cada accesorio Es porque no tienes el arma al nivel máximo En este caso nivel 19 Así que una vez explicado esto Te voy a enseñar la configuración Donde en el cañón Menos 0.16 velocidad de movimiento Apuntando Menos 0.13 la velocidad al apuntar con la mira El láser lo he dejado En menos 0.18 el tiempo de sprintar a disparar Menos 19.74 la velocidad al apuntar Gulata Menos 1.03 velocidad al apuntar con la mira Menos 1.47 velocidad de movimiento Apuntando El tipo de munición 0.63 el alcance del daño Menos 6.39 estabilidad del retroceso Y ahora dale click a este vídeo Para conocer las 5 mejores armas De todo Warzone 2 Y recuerda que en el primer comentario Tienes un enlace Donde podrás ver mis directos Jugando a este juego Y ahora si que si Dale click a este vídeo Y nos vemos allí Adiós